Y vamos a establecer comunicación directa con la periodista Carla Mejía, quien nos tiene los detalles acerca de varios operativos que están realizando las autoridades en varios puntos de la ciudad de Guatemala por delitos en contra de menores de edad. Adelante, Carla, te escuchamos. Adelante, Carla, te escuchamos. En la zona 7 de la capital, en la colonia El Maestro de la zona 15 y en la zona 6 de la capital. De los primeros dos lugares, según la información que brindan por parte del Ministerio Público, se refiere a que están verificando en algunos inmuebles sobre personas que tengan contenido de pornografía infantil. Recuerden que esto es un ilícito y se da de forma constante. Hay personas que le toman fotografías a niños, adolescentes y que las suben por medio del Internet, las venden o incluso a veces hasta han sufrido agresiones sexuales los menores. Por eso es que se están haciendo estas indagaciones. Y en el otro lado, que es la zona 6 de la capital, según la información que también brinda el Ministerio Público, es que se está haciendo una verificación también en un inmueble para buscar a alguna persona que tenga que ver con un ilícito del cual se fue denunciado por seducción a menores. Es algo importante que no debemos olvidar. Cuando una persona es mayor de edad y está seduciendo a una menor de edad, no importa si tenga 14, 15, 16 o 17 años, es un delito. Y si es denunciado, las autoridades buscan a estas personas y proceden de forma legal contra ellas. Regreso al estudio.